En términos generales, el estado del sistema educativo en Venezuela es deficiente, lo cual es producto de un deterioro de al menos una década. La pandemia del COVID-19 aceleró este deterioro, pues exacerbó problemas ya existentes y creó nuevos obstáculos para acceder a la educación. La situación actual se caracteriza por altas tasas de diserción escolar y baja calidad educativa. Hay escasez de maestras y maestros por los bajos salarios y las precarias condiciones laborales. La infraestructura escolar también es mala y no hay acceso continuo a servicios públicos en la mayoría de las escuelas. A ellos se les suma deficientes en el sistema de alimentación escolar que no llega a toda la población estudiantil ni contiene un contenido nutritivo apropiado y suficiente. Por último, también es preocupante la situación de seguridad en los alrededores de las escuelas, así como los saqueos de las que han sido víctimas varios centros educativos del país.